Tenemos al otro lado del teléfono a Don Pío Memoá. Buenas noches, Don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué le parece a usted que, porque cuente usted la historia, le vayan a meter en la cárcel? ¿Qué le parece esta medida del Partido Socialista? Bueno, la ley de memoria histórica, ya antes, desde el principio, es una ley por una parte totalitaria, porque pretende decir a los españoles lo que tienen que leer y que pensar sobre la historia, algo que solo existe en dictaduras tipo Corea del Norte, ¿no? Pero aquí ha cuajado y se ha hecho con el apoyo del PP, por otra parte. En segundo lugar, es una ley falsaria, porque pretende que la guerra se libró entre demócratas y fascistas, cuando la verdad es que el Frente Popular se componía de totalitarios y separatistas, no había un solo demócrata en ellos, y así fue la cosa. Mientras que, como decía Besteiro, Besteiro fue el que mejor analizó al final a lo que había sido la guerra. Dice, hemos sido arrastrados a la mayor aberración política que quizás haya existido en la historia, y los que han salvado a España de la pesadilla han sido los que se han batido en la gran cruzada anticominterna, o sea, anticomunista. Esto es lo que realmente pasó, y es lo que quiere ocultar esta gente, ¿no? Que lo describía muy bien Gregorio Marañón, cuando decían que era una mezcla de canallas y estúpidos, ¿no? Bueno, por otra parte, digamos que cuando se habla de las víctimas del franquismo se refieren sobre todo, exagerando muchísimo, a las ejecuciones después de la guerra. Bueno, ¿quiénes fueron ejecutados? Pues fueron ejecutados en torno a 22.000 personas que eran chequistas, acusados de, vamos, que habían cometido crímenes espeluznantes, ¿no? De asesinatos, torturas, etcétera, de un sadismo tremendo. Bueno, pues estas personas fueron, que eran los sicarios del Frente Popular, fueron abandonados por sus jefes, que se largaron al exterior, llevándose grandes cantidades de dinero y tesoros expoliados a todo el país. Esta es la realidad del asunto. Y entonces, claro, no se pregunta, ¿por qué esta gente ahora tiene tanto interés en perseguir a quien cuente la verdad? Pues tiene tanto interés porque no viven en la mentira, sino que viven de la mentira. O sea, ellos se consideran herederos del Frente Popular, que, insisto, fue un conjunto de separatistas y de totalitarios, y que, bueno, se consideran herederos de ello. Entonces, ahora no pueden ir a un sistema como el soviético, pero piensan en un sistema como el de Maduro o cosa por el estilo. Esto hay que pararlo porque esta panda de sinvergüenzas, porque además sigues usted en la osadía de que un falso doctor y una panda de cretinas y cretinos completamente ignorantes de la historia, pues se permitan decir a los españoles lo que tienen que leer y que pensar sobre eso. Bueno, hay que decir que yo tengo un poco de culpa en todo eso, porque, verán ustedes, la idea de que la guerra fue entre fascistas y demócratas, eso había calado tanto que, a finales del siglo pasado, cuando yo escribí el libro Los orígenes de la guerra civil, que desmentía toda esa historieta, pues no encontraba editor, me costó encontrar editor. Y algunos me decían, sí, sí, su libro es muy interesante, pero mejor vaya a otro editorial. O sea, porque había verdadero miedo. Y esto, pues ya, cuando salió el libro, que tuvo bastante éxito, pues ya alarmó a esta gente. Y posteriormente, cuando salió Los crímenes de la guerra civil, perdón, Los mitos de la guerra civil, que fue un éxito increíble, yo todavía no me asombro de él, pues esto ya todas las alarmas sonaron. Y entonces empezaron a pedir la censura, a decir que estas cosas no se podían permitir, que había que impedir los libros, esto serán los demócratas. Y esto, por ejemplo, no solo la izquierda, no solo los sindicatos, que como ahora están tratando de censurar a Vox, a Abascal, no solo los sindicatos, sino también gente de la derecha, democristianos como Javier Tusell, que desde El País, otro órgano de la democracia, según ellos, pues decía que había que censurar mis libros y que no debían permitirse. Bueno, pues, esto, ¿qué revela? Pues que eran totalmente incapaces de sostener un debate. Claro está, la verdad absoluta no la tiene nadie. Y yo decía, bueno, vamos a debatir esto de manera intelectual y democrática, que es lo que corresponde. No había manera. No había manera porque no podían realmente debatir. No podían rebatir nada de lo que yo decía, que me basaba sobre todo en sus testimonios de la izquierda, etc. Y como no podían rebatir nada, terminaron con la ley de memoria histórica. Y ahora quieren llevarla más allá, tratando de meter en la cárcel, o sea, considerar delito el decir la verdad, pero aunque se dijera la mentira, que es lo que ellos dicen constantemente. Oiga, usted tiene derecho a mentir todo lo que quiera sobre la historia, se hace constantemente. Ahora bien, hacer de eso una ley que diga que la mentira es lo bueno y la verdad es lo malo, hombre, eso, ya digo, es tipo Corea del Norte, tipo Venezuela de Maduro y cosas por el estilo. A esta situación nos está llevando esta gentuza. Y hay que pararles, hay que parar en los pies, porque es peligrosísimo. Y hay que decir que, ¿por qué uno puede preguntarse y por qué esta gente tiene tanto interés en insistir en que la guerra fue así, que el franquismo fue así y tal? Pues por una razón muy sencilla, porque si ellos identifican con los demócratas, con los supuestos demócratas del Frente Popular, pues claro, tienen una especie de autoridad moral, ellos son los demócratas y pueden hacer lo que les dé la gana. Y lo que les da la gana son leyes como esta, como las de género, son el impulso a los separatismos, son el rescate de la ETA, son este tipo de cosas que han venido haciendo de una manera, o sea, que han cambiado realmente el régimen. O sea, un régimen con estas leyes no es un régimen democrático. Y hay que recordar otra cosa, que es fundamental, porque aquí se olvida todo, y es que cuando termina el franquismo se plantea la democracia. Y había dos posturas. Democracia desde el franquismo, o sea, con una especie de continuidad histórica, la ley a la ley, o democracia contra el fascismo y desde el Frente Popular. En aquel momento no era posible lo que llaman ahora memoria histórica, porque la gente había vivido el franquismo y sabía perfectamente lo que era y cómo habían vivido. Entonces, la gente votó por abrumadora mayoría a favor de la reforma del franquismo, de la ley a la ley, es decir, la democracia desde el franquismo. Bueno, esa decisión popular abrumadora empezó a ser, digamos, traicionada, empezando por la derecha, que empezó a tratar de olvidar la historia. O sea, olvidar la historia significaba dejar a la izquierda todo, todo el bagaje moral y político para hacer lo que le diera la gana. Y este olvido, que se transformó luego en colaboración con la izquierda, pues es lo que nos ha llevado a esta situación. A esta situación, don Pío, de que compren rápidamente sus libros, porque a lo mejor dentro de poco van a ser ilegales según las leyes de estos partidos socialcomunistas. Por cierto, ¿cómo va la venta de su libro? Bueno, va muy bien. Está en la segunda edición y hay que decir una cosa, que este libro, ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra? Es el complemento perfecto del libro Los mitos de la guerra civil. Es el complemento perfecto porque es un libro que yo creo que no lo pueden rebatir de ninguna de las maneras. Y por eso van a tratar de, no sé, a lo mejor de hasta meterme en la cárcel o arruinarme a multas, porque es el método que tienen estos totalitarios, estos sinvergüenzas y estos, en fin, canallas, ¿no? Pues aquí le iba a decir a usted que al final se iba a convertir en un mártir de la verdad. Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos del Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.